Nunca, en muchos, muchos años, la libertad de expresión había estado bajo tanta amenaza como lo está hoy. ¿Quién lo dijo? Salman Rushdie, quien hace 35 años fue perseguido de muerte por el extremismo islámico a raíz de uno de sus libros. Salman Rushdie, apuñalado en agosto cuando daba una conferencia, cuando hablaba. Hoy apareció para recibir el premio del libro británico por la libertad de publicación. La libertad de publicación, por supuesto, es también la libertad de leer y la libertad de escribir. Y la libertad de publicación de libros que deberían ser publicados, que necesitan ser publicados y que a veces son difíciles para publicar debido a la presión de este o aquel grupo. Creo que la libertad de expresión, la libertad de publicación, la libertad de publicación, no en mi vida ha estado bajo tanta amenaza en los países del occidente. Palabra de Salman Rushdie, una de las mayores inteligencias y uno de los mayores sobrevivientes de la historia contemporánea. Dice que nunca vio un momento de tanta amenaza a la libertad de expresión. Algo debe saber, algo debe ver. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Hanmo!